Buenas tardes. Es un gusto participar de estas conferencias haciendo un recorrido histórico sobre el desarrollo del pensamiento multimodal en Argentina. Expondremos en estos minutos la manera en que ha ido progresando en nuestro país el pensamiento multimodal a partir de la propuesta de los profesores Donald y Verónica Terrat, a la que tuvimos acceso hace más de 17 años con la edición de sus libros Redesign and Management of Communities in Crisis y A Method on Software Design for Viable Social Systems de nuestro maestro Donald Derrat en los años 2000 y 2001, junto con el paquete de software SMQ, así como en todas sus producciones posteriores. Con mi colega Juan Manuel, estábamos por ese entonces preocupados por formas de modelar los sistemas sociales. Habíamos desarrollado algunas ideas que fueron expuestas, por ejemplo, en un trabajo que titulamos modelado jerárquico multinivel de los sistemas legales y de su impacto en la sociedad, presentado en el Congreso sobre sistemas expertos jurídicos que se llevó a cabo en La Habana, Cuba, en 1993. También nuestro interés buscaba un marco adecuado para interpretar los sistemas sociales. Inicialmente rastramos algunas corrientes fenomenológicas, Schutz, el mismo Heidegger, la escuela polaca del Papa Juan Pablo II, Edith Stein, Roman Ingarden, Sokolowski y otros. Paralelamente estudiábamos las corrientes no positivistas de la sociología, en particular el pensamiento de Dilltey y la comprensión como método y objetivo de las ciencias sociales y los desarrollos posteriores de la fenomenología en las ideas de Husserl y en la hermenéutica de Gadamer. Pero siempre con el interés de la formalización y clarificación epistemológica u ontológica que justifique un abordaje uniforme de cada una de las doctrinas modales. Nos interesaba también el pensamiento de Ergard Moren, en cuanto que representaba en forma jerárquica, con su saga de El Método, la naturaleza de la naturaleza, la vida de la vida, el conocimiento del conocimiento y las ideas y otros trabajos, la compleja estructura de la realidad. Trabajábamos también con algunas ideas sistémicas de Bier, que ya presentaba el concepto de viabilidad, en particular el modelo biológico empresarial y los avances que se daban en la Universidad de Hull en Inglaterra. Con el conocimiento de las primeras obras de Donald, encontramos una posibilidad de llevar alguna de las ideas que veníamos trabajando a un enfoque muy poderoso para el tratamiento de problemas reales. Estábamos sobre la línea de la comprensión de Dilltey, recogiendo efectivamente vivencias, según se daban en los testimonios de los involucrados, trabajando en forma jerárquica, reconociendo los diferentes niveles de la realidad. En el año 2005, fascinados con las posibilidades que ofrecía el pensamiento multimodal de Donald y Verónica Derratt, viendo que no era tan conocido en Argentina, publicamos Pensamiento Sistémico Multimodal, Bases Teóricas y Aplicaciones, con una descripción general del método, que sirviera también para armar grupos interdisciplinares de trabajo. Nos daba la impresión, además, que, aunque fundado en el pensamiento de Hermann Doi Weir, el pensamiento multimodal aparecía como una metametodología, capaz de albergar otras visiones filosóficas de base. Y así que publicáramos en el año 2006 la metodología multimodal como metametodología, su empleo en el pensamiento de Edgar Moren, publicado luego en Systemic Praxis and Action Research de la editorial Springer en 2006. Quedaba ya claro que las ideas de viabilidad y sustentabilidad estaban íntimamente relacionadas. En realidad, para el año 2007, la idea de viabilidad superaba la de sustentabilidad, en la medida que en la comunidad del medio ambiente y en el mismo pensamiento de la iglesia no bastaba con apoyarse solo en los tres ejes económico, ecológico y ético, sino que el entramado era mucho más complejo y comprendía todas las dimensiones de la vida humana. Por lo tanto, la visión multimodal debía ser acogida en la comunidad ambiental como un enfoque poderoso para una sustentabilidad integral, que incluyera el desarrollo humano y social. Publicamos en ese entonces el desarrollo sustentable desde la perspectiva de las relaciones multimodales, en el que mostrábamos esa posibilidad a la comunidad ambiental en Argentina. En el año 2008, en Argentina se desató un escándalo político por el problema de las denominadas retenciones a las exportaciones de soja, el aumento del impuesto que se aplica a las exportaciones de ese cereal. El problema terminó en el Congreso de la Nación, que no aprobó el aumento de las mismas por el voto no positivo del vicepresidente de la Nación y presidente de la Cámara de Senadores, del mismo bloque político que la presidencia de la Nación, quien pretendía aumentarlas. La Academia había quedado fuera de la discusión y consideramos que era una buena oportunidad para realizar el tema desde el punto de vista multimodal y proveer alternativas de solución. En un trabajo con siete autores colegas, realizamos el análisis y publicamos la problemática contemporánea del agro argentino, una perspectiva multimodal, en el año 2008, y la deuda social en la ciudad de Rosario, una perspectiva multimodal, en el año 2009. El año 2009 marca también para nosotros el inicio del momento fenomenológico. Quedaba claro que en el tratamiento multimodal de los problemas era necesario un enfoque de base uniforme que permitiera fundamentar las doctrinas locales con las que se piensa cada modalidad. Una teología, una estética, una ética, una doctrina jurídica, una teoría económica, un enfoque doctrinario de lo social, una forma de comprender el rol del trabajo, de los aspectos psicológicos del hombre, etcétera. Y esto especialmente en el campo social, ya que en los aspectos naturales del hombre y del medio, esa unificación del fundamento de base está muy bien aceitada. Hoy en día la física, la química y la biología, por ejemplo, transitan con continuidad de una a otra como teorías coherentes. Pero no ocurre lo mismo en las ciencias sociales. Las humanidades quedaban invitadas entonces a esa reflexión. Nos pareció adecuado comenzar entonces con un intento de armonización doctrinal entre la ética y la estética. Como en el campo de la filosofía de los valores, la reflexión fenomenológica de Max Scheller sobre los valores es bastante uniformemente aceptada en el mundo y en la iglesia, parecía que era razonable seguir este enfoque para deducir una estética ambiental. Por otro lado, como hemos dicho, la escuela fenomenológica del entonces Papa Juan Pablo II, especialmente con Roman y Garden en el campo estético, y con persona y acción del mismo Karol Wojtyla. Además, la sociología de Schutz resultaba compatible con estas visiones. Aparecía así un camino altamente apelativo para que adoptáramos ese enfoque. Luego de tratar la estética y la ética, avanzamos en ese momento hacia la modalidad social, siempre en la misma búsqueda de unidad, cuando publicamos la peculiaridad de la esfera social y sus relaciones con las modalidades remanentes. Faltaba entonces ofrecer un primer esbozo de unificación bajo el signo fenomenológico, cuestión que realizamos en avances de la fenomenología ambiental para el tratamiento de problemas complejos y plurales. Si bien el tratamiento fenomenológico de la estética y la ética se ajustaba aparentemente en forma adecuada para justificar un enfoque unitario desde donde derivar en forma coherente todas las doctrinas modales específicas, ya al avanzar sobre la esfera social percibíamos que la fenomenología era insuficiente. En efecto, entendida esta en términos muy generales, bajo la acepción que Gabriel le da y con la que coincidimos como análisis de la experiencia de la conciencia, el refugio en la conciencia mostraba una desconexión con la realidad que ya se anunciaba en la peculiaridad de la esfera social. La remisión a la conciencia mostraba una componente de idealismo que no permitía fácilmente abordar modalidades de especificidad social. ¿Son los hechos sociales reales o ideales? ¿Hay realmente hechos o sólo interpretaciones? Estos interrogantes debían ser resueltos y encontramos en el pensamiento de Gabriel una pista importante para intentar su clarificación que daría coherencia a las doctrinas modales. En una visión crítica al mundo postmoderno, el idealismo aparecía a nuestro juicio como un problema mayor. De él se desprendía una ausencia de un criterio de verdad, una visión subjetiva de la realidad y con ello la aceptación de realidades personales según cada captación individual. Nuestras indagaciones empezaron a recorrer entonces una vuelta a la ontología que, desde Kant, ha sido relegada a un rol esclavo o sustituida por la epistemología, anquila espitelmología. En 2010 presentamos nuevos fundamentos de una ética ambiental para el desarrollo sustentable que asumimos como nuestro giro ontológico, siempre con la intención de fundar sobre una base común las distintas doctrinas y teorías con las que se interpretan los ítems en el pensamiento multimodal. El giro está claramente expuesto en la ontología multimodal como fundamento de la armonización entre la ética y la estética del ambiente. Seguíamos el pensamiento de Xavier Zubiri, un nuevo realismo desarrollado a principios del siglo XX, que no ha tenido aún la apreciación que se merece. Una visión de estos cambios está expuesta en la aceptación y el progreso en Argentina del pensamiento multimodal para el desarrollo de comunidades, publicado en SPAR de Editoral Spinger. Una compilación de los trabajos anteriores aparece en el libro Desarrollo Sostenible y Pensamiento Multimodal, escritos fundamentales. Con la irrupción de las responsabilidades como decano de la Facultad de Química e Ingeniería de Rosario de la Universidad Católica Argentina, a cargo de mi persona, hacen que nuestras responsabilidades tomaran la orientación de dirección de tesis de maestría y doctorales orientadas al desarrollo de aplicaciones concretas del pensamiento multimodal. Así, en 2014 dirigimos la tesis de maestría de Carrancio, titulada del pensamiento y la metodología sistémica multimodal como base para los programas de extensión rural. Trabajo que aborda el problema de la aplicación de las recomendaciones de consultores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, a los productores. Los problemas de los productores, lejos de ser meramente técnicos, tienen la complejidad de lo interdisciplinario. El trabajo aborda la formulación integral de estos problemas y propone al pensamiento sistémico multimodal como arquetipo para ser adoptado por el INTA. Otras aplicaciones se refieren a dos tesis de Fornari. La primera fue la maestría obtenida en la Universidad Tecnológica Nacional, regional Rafaela, donde estudia el caso de las posibilidades de aplicación de las TICs en el ámbito de la producción agropecuaria y sus derivados en la ciudad de Rafael, provincia de Santa Fe, sus posibilidades y limitaciones complejas y muestra las debilidades y fortalezas para el desarrollo regional de esa zona. La segunda tesis de Fornari aborda el problema del uso adecuado de las tecnologías de forma que apoyen a la gestión del conocimiento, mejoren el nivel de productividad, reduzcan costos y en definitiva contribuyan a mejorar e incrementar su competitividad. En ese sentido resulta necesario establecer pautas claras que permitan servir de orientación y guía a las empresas del sector para asegurar su contribución al desarrollo regional. Las complejas relaciones entre los distintos aspectos que confluyen para el desarrollo regional se analizan mediante el análisis multimodal. La tesis doctoral de Chiari, grado obtenido en Ciencias Políticas en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, aborda el tema de la temporalidad en el pensamiento sistémico multimodal. En efecto, una crítica bastante común al pensamiento sistémico es su carácter fotográfico, es decir, la ausencia de una dialéctica en la construcción social que se estudia, que dé cuenta de cómo se arribó a un estado de cosas. Con Chiari estudiamos la posibilidad de un despliegue de marcos multimodales, cada uno alcanzando un pseudoequilibrio que permanece por un cierto tiempo hasta la irrupción de alguna situación intra o extrasistémica que hace que la estasis se rompa. El nuevo equilibrio es representado en un diagrama modal paralelo, tanto como sean necesarios, vinculados por una relación entre diagramática que representa la afección o afecciones que producen el cambio. El paradigma extendido se emplea para estudiar el caso de los asentamientos provisorios emplazados en terrenos fiscales en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, en Argentina. La tesis de Administración de Empresas de Chinali aborda en su complejidad interdisciplinaria el problema de la inserción laboral de jóvenes con discapacidad y ofrece alternativas de solución en el marco de la responsabilidad social empresaria empleando el pensamiento multimodal. En curso se encuentra una tesis de maestría en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario que trata sobre el empleo del pensamiento sistémico multimodal como una herramienta hermenéutica para el análisis comparado de la legislación ambiental. Finalmente, actualmente proseguimos con una visión propia del nuevo realismo de Gabriel que, basado en una peculiar visión realista, permite transitar sin cisuras entre la estética, la ética y el mundo social permitiendo el desarrollo de doctrinas unificadas para cada campo modal. Estamos estudiando, además, esperamos publicar a la brevedad, el rol de los juicios en el pensamiento multimodal en la medida que la calificación de las relaciones supone cuatro tipos de juicios el teológico, el estético, el ético y el lógico. Así, estas cuatro modalidades tienen su rol diferente en la organización del análisis multimodal. Este trabajo trata también el tema del ecocidio en el delta del río Paraná frente a la ciudad de Rosario cuyos detalles también están próximos a ser publicados. Les agradecemos a todo la atención. Quedamos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.